Julián, ¿estás loco? Sí, sí estoy loco. Y más vale que te vayas acostumbrado. No me importa ya. Para tenerte, te metas en la cama con otro. Vives de captar instantes. Pero en un instante la vida cambia. ¿Sí? ¿Se olvidó? Soy Mariana González. ¿Y tu familia? Estoy casada y tengo dos monstruos. Ah, mira. Salud. Estamos en las miembros. ¿Qué fue su ruido, Mariana? Mariana, ¿estás con alguien? ¿Qué? ¿Por qué me ves así? No te estoy apusando de nada, ¿eh? Sí, sí estaba con él. Honestamente, esto no te lo voy a poder perdonar nunca. Eres un hombre lleno de superpresas. Este es el lugar. ¿En verdad, no te importaría que Mariana se metiera en la cama con otro? ¿Como que no tienen intimidadándote? Quiero estar contigo. ¡No me engañes, Mariana! ¡Dime la verdad! Quiero que seas un adicto de la adrenalina. Necesito que me lo cuente. Quiero que te entregues con otros. Lo que siempre le eres es a mí. Escondidas. Esta vez ni siquiera lo fingiste, ¿no? ¿Qué? El orgasmo. El orgasmo de Me пров�uce. Quiero que te nos encontramos. El orgasmo. El orgasmo. El orgasmo. Y el orgasmo. ¡El orgasmo de tu amor! Gracias por ver el video